El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Oaxaca para celebrar el natalicio de Benito Juárez, el único presidente que le podía decir, yo lo conocí ayer desde que estaba así de chiquito. Aún lo confesó que en momentos cruciales le ha pedido consejos a Benito Juárez y Juárez le contesta, ok, ningún problema y todo normal, señor. Mientras tanto, en el Oaxaca sin chiste, Campeche, su gobernadora, Laira Sansores Cristóbalo, solicitó la cancelación de una marcha en su apoyo que estaba programada para el día de hoy. Laira creyó que la manifestación iba a ser un llamado a la unión, pero la gente dijo que si la veían marchando iba a ser un llamado, pero a los cazafantasmas, carnal. El INE ya prepara el set de televisión para realizar el debate presidencial, donde usarán la mesa del consejo conocida como la herradura de la democracia. El candidato de MC dijo que le gusta la idea porque la herradura es de buena suerte. Carnal, suerte si sales en las cámaras y te dejan hablar, nadie te va a apelar, papito. El senador, y qué bonito senador, Miguel Ángel Mancera propuso una iniciativa para prohibir los celulares en las casillas electorales y para eso busca el apoyo de toda la bancada. Bancada es la que van a necesitar para que alcance a votar en una chaparrito, el celular es lo de menos. Y Chihuahua es el estado con mayor nivel de corrupción a nivel nacional según el INEGI, junto con Chiapas y la Ciudad de México. Como chihuahuense quiero pedir una disculpa por mi estado, somos los más corruptos, o cómo lo arreglamos. Es que yo quiero ayudarlos, pero también ayudenme a ayudarles. Lo dejo a su criterio, joven. La Academia Mexicana de la Lengua anunció la exclusión de la CHE y la Y del abecedario. Y ahora cómo va a hablar la gente del norte. Así de, buenas tardes, me da un orizo, un ile y laca, un melón hino, un iaron. Voy a hablar como te gusta, tiga. La oga niña. Abla anunció que se transmitirá su entrevista en el programa Americano 60 Minutos, que conociendo la velocidad en la que habla el presidente, el programa se llamará Primavera-Verano. El presidente busca que también pueda verse en México y esté disponible en español. Señor, no nos preocupa no entender el inglés, nos preocupa no entenderlo a usted, como siempre. Y hoy es viernes 22 de marzo, son pasajitas a las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando. Usted igual le pide consejos a expresidentes que llevan 200 años muertos. Que normal es usted. Ya está en la Rada de la República, yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando. Esas cumbias, Gabriel, yo tengo una anotación que hacer de tú porque eres chilango. Los del norte bailamos las cumbias sonriendo. O sea, es como aleteando con cierta felicidad, pero en el sur lo que detecté, le echan como mucha crema y bailan en serio. No, 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 pues es que se domina. El señor engominado y luego así con la vuelta bailas así como... O sea, no, no, no jacarandoseas, ¿sabes cómo? Nada más quiero hacer una puntualización. Por favor, por favor, Gabriel. En el norte son muy optimistas al llamar bailar la cumbia a eso que hacen. Hijo, disculpenme usted, pero a ver si te invito yo a Chihuahua, a ver si te sale tan fluido y le digas tú a mi tío, a mi tío Armando que nomás le vas a hacer así de... ¿De qué está hablando mi hijo? Ah, bueno. Ah, sí. Ya le vi su pulsa. Porque ahorita Sor Juana no está tan... Ya le noté su evilla. Mi Sara Juana no está tan de acuerdo, compadre. Sí. No, entonces es eso, son dos escuelas del pensamiento. Eso sí. Son dos corrientes filosóficas. Vámonos ya, cierra, pon bloopers. Vámonos a la Barzán Luis. Te invito. No, no, pues es que lo estamos guardando para la semana que entra. ¿Qué tiene? Ya estamos de regreso a la Rueda de la República. Se nota que es viernesote. Ah, sí, sí, sí. Ya estamos de regreso, mi nombre es Chihuahua, mi compañera Gabriel Bemi. Vamos con toda la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Ay, Dios mío santo. Bueno, esto acaba de pasar, pero tenemos que decirlo. Un tiroteo masivo en Moscú, en la sala de conciertos Krakus City Hall. En Moscú resultó en al menos 40 muertes. Ven nomás las imágenes. Unos bandidos, seis, cinco hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a un evento. Se reportan más de 100 heridos en el ataque. Hay toda clase de videos no identificados que muestran el horror de este ataque. Es el teatro de Tenet, güey. ¿Te acuerdas de Tenet? Sí, 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 de la película de Nolan. Ajá, ahí es, güey. Sí, sí. Yo creo que Moscú, vamos, es un segundo hogar para mí. Lo dije, ese friso yo lo conozco. O no han de tener muchos teatros. Pero sí, los videos son... Los videos son... Escalofiantes, escalofiantes. O sea, son muy... Hasta el momento, para pasar rápido, porque está muy fasto. Hasta el momento no se reportan mexicanos entre las víctimas. Además, pero sí se responde ya a 40 muertos. Sin embargo, la Embajada de México en Rusia se está movilizando para contactar a los conacionales tras este ataque en Moscú. Todavía no hay mucha información porque todavía no se dice si hay alguien responsable, por qué se hizo, si hay un grupo armado que se la quiera ubicar, etc. Hubo además el incendio, un incendio ahí mismo. Exacto. Vamos, hay un caos ahorita ahí en Moscú. Yo creo que con este tipo de ataques sale un grupo y dice, no, nosotros feímos que para protestar contra no sé qué. Sí, pero por el momento no ha habido... Y entonces, otra cosa que pasó ahorita es que se cayeron todas las tiras de la conspiración, Gabriel. ¿Por qué? Porque ya apareció la señora, la princesa de Gales. Sí, mano. Lamentablemente apareció con muy malas noticias. Sí, malas noticias, claramente. Pero este... Mira, pero la buena noticia es que apareció, gordito. Porque... Sí, sí, sí. Sí, porque... Lo más que salió la señora Kate Middleton a anunciar que ahorita está en tratamientos de quimioterapia y que le diagnosticaron cáncer y está en un tema preventivo. De quimios, la noticia sacudió a la Casa Real que atraviesa una de las peores crisis en décadas porque tiene cáncer la señora Quimio y el rey. Sí. ¿No han dicho de qué el rey va? No. Pues tampoco... Oye, pero ¿cómo hubo teoría de la... Sí, sí, fue increíble. La de Teresita Soto fue la mejor de todas. De todas las que escuchamos, sí, sí, sí. Porque sea de... No, que le... Este... Le salió mal una operación y que se moría el que... Y no la tele, ya es como es... Dice... Es que... Este... Le pidieron sus órganos para curar al rey. Es de Teresa. Toda loca. Ay, la hora de ganar. Era preguntarle a Laurita Férez Cisneros, que es la experta ahí en el... Sí, Laurita lo sabe muy bien. Sí, su especialidad de la... Ah, sí. La salsa rosa inglesa. Ajá. Sí. No, a mí me pensamos... Pocos que nos codeamos con... Nosotros estamos en las áreas juntas y le dice... Dice Teres, pues a mí no me hagas caso, pero yo creo que es... Dice, que... No, 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 es que escucha esto, güey. Que cuando se casó uno con la realeza, firmas un contrato de que si se ofrece, tus órganos los puede usar los monarcas. Y yo, Teresa... No vengas borracha a trabajar. No vengas ebria a trabajar, pero bueno. Tanto Guillermo como Keita no han tenido la privacidad sobre el tipo de cáncer, pero se aseguran que está en el proceso de recuperación. La princesa no retomará las funciones oficiales claramente hasta después de la Pascua, pero asegura que llegará bien. La noticia ha generado muchísima especulación y preocupación en las diversas redes sociales. Entonces, pues sí, lamentablemente esta enfermedad es muy triste, pero bueno, si se detecta tiempo y con el tratamiento correcto, pues puede irse a buen puerto. Pero vamos a hablar ahorita después del corte. Ay, mi licenciado, ahorita ya quedan más. Sí, sí, eso es. Pero aquí sí. Sí, ahora sí ya se le escaparon los patitos. AMLO revela que habla con Benito Juárez. ¡Pérese! Y Benito Juárez le contesta. Voy a un pequeño corte comercial y regreso. Y va a hacer mi vida la huija, cara. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Usted no se nos vaya. Quédese aquí. ¡Ya estamos de regreso de la bonita amigo de casa! Nos pusimos bien en casa matándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que AMLO celebró ayer en Huaxaca el 218 aniversario del nacimiento de Don Benito Juárez. Por este chiste me vieron quitado el programa. Don Benito Juárez. Por este chiste a el loco Valdés le quitaron el programa de Toda de Locos. Bueno, Benito Juárez cumple 218 años de nacimiento, pero lo interesante es que reveló el licenciado que Juárez ha sido un referente y un guía durante todo su gobierno. Y todos de... Bueno, pues sí, a lo mejor lee un libro ahí con los pensamientos de... Abre un libro ahí. Abre un libro con el señor Juárez, así, los pensamientos que tenía el benemérito, ¿no? Que decía... ¡Ah, esto qué buena onda! No, 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 no. Dice... De hecho, Juárez todavía influye en el pueblo mexicano. Y todos... Ajá. Bueno, pues a lo mejor su legado, ¿no? Lo que dicen los billetes, el de respeto de hecho ajeno y eso. Pero no, se fue más para allá porque dijo... De hecho, yo hablo con él. Y todos... Ok. Y lo lea y dice... Y me contesta... ¡Ay, hijo de la mañana! Dijo... Le pido consejo. Le pido consejo. Y le pido eso de... ¡Oh, Dios mío! ¡Cucú! O sea, es tu abuelita diciendo que la voy a visitar el... Vino tu primo Joaquín. Abuelita se murió hace 20 años del primo. A mí me da miedo. No, no es miedo. No es de miedo. Gabriel, es que tú no has estado cerca de la tercera edad. Vas a estar cerca de tú. Pero tú cuando me empiezas a decir... Ya que estás así en unos años ya... ¿No? Chochito. Y que me digas... Vino de orden. Y yo... Gabriel. No vino nadie, Gabriel. Y le dice... No, no, no. A Tolini me habló en sueños y le dice... Gab, no, no, no está aquí. O sea... A Tolini ya, ya. A Tolini ya, ya, ya. No ha llegado. Hace tiempo que ya no está en este plano. Hace tiempo que no está en este plano. Pero yo voy a tener la paciencia para poder... Mira, yo como acá mi cuaderno... ¿Quién es el de la mano peluda? Nachito Muñoz todavía. Bueno, cada... Sí, Nacho Muñoz. Ajá. Cada que pasas acá por su oficina... Sí. Se siente así frío. Claro, sí. Hoy más que se descompuso el aire acondicionado en la... Entonces, ahí en el río de la parja. Pero vamos con... Sí, entonces, como dice él... Yo no creo en estas cosas, pero les temo. No, yo sí, no, yo no. Yo sí creo y sí les temo. O sea, a mí... Yo siempre digo... Una casa embrujada. Yo siempre le digo a la niña... Ni te me aparezco, mamacita. Pero yo... Sí, no. No, 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 no. En el teatro donde estamos en el Dios salvaje. Ahí dicen que se me aparezca una niña. Y yo siempre digo... Mi niña, nomás a mí no... Es muy de presidentes, ¿no? Creer en estas cosas. Es muy de presidentes. Francisco y Madero. ¿Los dos? Los dos. Francisco y Madero se juntaban... Y hacían sesiones espiritistas. ¡Oye! Sí, sí, sí. Creían un chorro en esto. Y luego... Aquí te estamos echando la chisma. Porque... No, de verdad. Hay unos artículos, fíjate. De la magia negra y el espiritismo. Brujos, chamanes. Hay un montón de historias ahí... Que se conocen acá del bajo astral. Con los políticos. Sí, güey. No, 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 de verdad. Yo conocí una amiga, fíjate, que su mamá, su mamá perdió la mitad de la fortuna porque le daba toda la adivinadora, la bruja, que le decía, vas a agarrar mil millones, pero tienes que darme cuatro. Le daba... No, le salió barato. Y dice, no, no. Y un chorro de gente la busca. Pues, ¿no te acuerdas de la de Bill Clinton que tenía ahí su bruja? No, pues, no era bruja. No, 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 no. No estaba hablando de eso. No estaba hablando de eso. Ah, sí le chupó el alba, ¿no? No, no, no. Ah, que la madre. No, Gabriel, o sea, que tenía una señora que era espiritista ahí. Ah, sí, sí, sí. Sí, la vi de rodillas varias veces. Bueno, vamos a ver el video de mi licenciado diciendo que él habla con Juárez y que Juárez le responde. Madre de mi, venga, vamos a verlo. Hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca, nunca me ha fallado porque Juárez todavía está entre nosotros. Yo pensé que se iba a arrancar con el danzón de porque si Juárez no hubiera muerto. Por si Juárez es número uno. Y ponme la de Juanga, por favor. Yo tengo una teoría. A ver. No, cuando habla y le contestan así entre penumbras y él cree ver a Juárez, está viendo ahí a Rogelio Ramírez de la O. Puede ser. ¿Qué se está pasando? O igual le dice al de Cañitas. ¿Cómo se llama ese? Carlos Trejo. Mira, luego, luego, es tu tío, ¿verdad? Es la lectura de aquí del staff. Le van a decir así, Carlos, comunícame con Juárez. Y luego, ya están alineados. Le pasó una huija. Le pasó una huija. Mira, ahí está Ramírez de la O. Así es, confirmando. Ahí está ya. ¿Es el secretario de Hacienda? No, ese sí es el secretario de Hacienda. No, es Juárez. No, 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 se me parece un chorro. Es Juárez. Pero el tema es que yo creo que le han de dar una huija. Y le dice, ya está en línea, señor. Mándale un emoji de hola. Pero me encanta que... Benito, Benito. ¿Quién es el segundo presidente más bonito? Ay, tú, vato. Tú, vato. Y luego, sí, ¿qué están haciendo? Ah, se metió por fin en la línea. Pero, ¿quién será entonces el que le dice ahí? Dile, dile que eres Juárez. Sí. Andrés. Andrés. No recibas a las madres buscadoras. Eso te va a llevar a la perdición. Inaugura otra petrolera. Sí, sí. Compra otra refinería inservible. Compra una refinería. A mí se me hace que son los güeros, los gringos, que le ponen el micrófono para que les compre Deer Park. ¿Cuál está así ya en la quiebra? No, Deer Park. Cuesta 280 millones de dólares. Andrés. Andrés. Compra un par. Dime, Benito. Tienes que comprar una refinería. Así es. Dale a unos árboles, vato. Yo así le voy a decir. Vamos por una bocina. La gente no me quiere. ¿Qué te va a decir? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se fue la luz. Qué estúpidos. Güey, no jale el aire acudido. Pero, güey, bueno, es para estarle boendo. Estamos invocando. Andrés, si estás aquí, dame una señal. Tómense de las manos. Mi licenciado, güey. Está bien, güey. Pues, mira. No, cada quien se comunica con quien se quiere comunicar. O sea, en el DEPA ni en internet tengo. Tú dices que vas a estar comunicándome con gente del bajo astral. Hijo, ¿qué es mi cuerpo? Con el... Le decía a mis tías, son aliados del enemigo. Del enemigo. El enemigo está del elastado. Del de abajo. Exacto. Del enemigo. Mencionó la importancia de dar preferencia a los pobres y marginados. Encomendó... No, no, no. Ah, a los ingenieros militares. Dije, ya los encomendó. A la rehabilitación del zapato. Está muerto de la risa. Oye. Pero ya todo toma sentido. Ya ves que fue ahí a desenterrar la huesamenta de este señor. A lo mejor le dijo Juárez. Tengo un copia en Panamá. Háilo. ¿Quién? Jálalo. Erasmo. Ve por él. Ve por él. No puede descansar. No puede descansar. Necesitamos que esos huesos estén acá. ¿Qué estás haciendo? Fuck me. ¿Eh? Fuck me. ¡Vaca! 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 ¡Habla como la mamá! Mira, billetecto, don't you think. Ah, no, no. Cuando dice. Cuando dice. Cuando dice. Why do you do this to me, baby? ¿Te acuerdas de eso? Exacto. Bueno, ¿cómo le suman? No, ya están levitando. Estas idiotas. Estas idiotas y tal. ¿Qué? ¿Qué es lo único que es mierda si nada no está viendo? Es la cama. Es la cama. ¡Hazla que vale! ¡Tarde en entenderle! ¡Mamá! ¡Haz que pare! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¿Qué le dice? ¡Voltealo! ¡Ando, ya te les ayuno! ¿Le habla Lord Molecular? Sí. Oye, licenciado. ¡Qué obvuelo! ¡La porca es mía! ¡La porca es mía! ¿Qué? Hablando en latín. Ah, en la mañana no se celebró. Se celebró. Ahora, ahora, ya, ya pasamos. Esto fue ayer. Esto fue ayer allá en... Y luego ahora fue en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos de Veracruz. Y alguien que sí regresó. Ya déjate reír. Es la... Es la... Es la gira del Huachinango o... Del Huachicol. Del Huachicol. Del Huachicol. Volvió un ser... También del Bajo Estral, pero este más vivo que Juárez. López-Gatell. ¿Te acuerdas de López-Gatell? Sí, cómo no. Pero yo tengo leves recuerdos del señor. ¿Qué recuerdos de López-Gatell? No llegamos allá. Cuando te pasó en la parra casi... ¿Te acuerdas cuando recibimos esa llamada de... Elgar tiene COVID y yo... Benito Juárez, ¿estás aquí? Ayúdalo, Benito. A ver, Benito, neta. No te voy a fallar. Pues es que yo me acuerdo que el señor... Yo nunca había rezado con tanta fe. El señor... Yo siempre te lo digo. Me mandaste ahí un mensaje de voz. Mis tías te pusieron un padre para que fuera a amistarte. ¿No te acuerdas de eso? No. Mis tías dijo... Allá está el padre José, que va a poder ir con tu amigo. Te anicerece, perro. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. No, pues sí te lo dice. Oye, pero... Sí cerraban los ojitos y veías a Valentina Elizalde así de que... ¿Quién es esa luz? Y lo opaco están ahí. Venga, ven. Sí, no, no, no. La vio cerquita, mi rey. Le dije a Chalino, a ver qué dice el papel. A Chalino. ¿Qué dice el papel? Oye, Chalino, ¿por qué estás... A ver, pese el papelito. Ay, Dios. No, no, no. Oye, el señor López Gaté le había pedido licencia para... Ya ves que quería la de jefe de gobierno. Ah, quería la... Sí, claro, la jefatura de gobierno. Sí, claro, claro. Entonces dijo, bueno, señores, como seguro voy a ser el jefe de gobierno, ahí les dejo los funcos, ahí les dejo mi taza, mi escritorio, yo me voy por la jefatura de gobierno. Ahí en Morena. No, pues... En Morena le dijeron... Híjole, mano. Fíjate que hay una mejor... Se me hace que nos pasan los protocolos, hermano. Sí, sí, sí. Pero ya, ya agarró ahorita ya... Ya agarró Chalino, ya le dieron chambita de nuevo. ¿De qué? Ahora. Pues, ahorita que te diga el señor presidente. Vamos a un pequeño comercial... Sí, vamos a un pequeño corte comercial y regresando, vamos a ver en qué quedó López López-Gatell. Ya, vení tu pareja, deja de meterte con el estudio. A mí me encanta el estudio de las cumbias porque están tan malos que están buenos. ¿Sabes cómo? Siempre es el... Yo te era bien fiel y a ti no te importó porque era pobre. Y luego... Ajá. Y luego la morra ya anda con el rico y luego le di... Eso está ahí el mecánico. Bájala. Ajá. Y luego ya... Ya él es rico, famoso, así. Y luego ya... Bueno, y él... Quítate. Ya no. Ya no. Ajá. Yo siempre... El sueño que yo tenía era dejarme el... El... Como... El mullet. Ajá. Arracada. Y Sergio el de los teclados que le hace así. ¿Te acuerdas del bajista de Su Majestad de los Bukis? De... Te refieres al legendario Chivo que le hace así. Ándale ese. ¿Verdad? El bajista de los Bukis. No, no, no. Cuando tocaba el pandero. ¿No? No, es que... En los Bukis, mira. Aquí, güey. Aguas, eh. Aguas. Aguas con los Bukis. Aguas con los Bukis. Es de... Empezó con el bajo y luego en una de... Que no... No tocaba el bajo en esa canción. Lo toca el pandero. Pero... Unos movimientos de mi brother. Pero que... O sea... No, no, no. Le daba... O sea... Como tú cuando empezaste a trabajar aquí que hay mucha energía y todo. Y ahora ya te vale más. Ya llegas todo. Ya te quejas así. Aguas, tienes que grabar. Ah, qué grave. Pues uno que... Ahí sí. Ese es. Mírame qué bonito. Pensé que era el tío Gamboín. No. ¿Verdad? Por el saco. Sí, se me hace un poquito. Bueno, le estamos platicando en el primer bloque. Tengo que acerca de Hugo López-Gatell porque se va a integrar. Agarra una chambita, fíjate, muy buena. Sí. Como asesor presidencial en temas de salud. Hoy no. ¿Con qué cara vas a ser asesor presidencial en temas de salud? Está bueno, pues. Tras contender el Morena para las elecciones del dos mil veinticuatro y ser... Asumirá un nuevo rol clave en la administración del presidente López Obrador. ¿Quién lo reconoció por su batalla encarnizada contra el COVID-19 yéndose allá a la playa? ¿Te acuerdas de Guayabitos o dónde era? En Guayabitos. No, ¿quién sabe dónde era? Yo digo que a Guayabitos. Bueno, pero tenía... En primera pandemia, en primera pandemia se fue con la querida. Ahí echase unos... Eras una señora novia. Unas tostadas de abulón ahí. Sí, sí. La bola ahí de cheve con mariscos. Sí, así la... La tostadita de ceviche de abulón. Ándale, sí. Ahí está, mi niño. Mira, nosotros acá murieron. Uno aquí encerrado con el... Estábamos encerrados y el caballero ahí. Con el si hay depresión y el señor de... Póngame dos tostaditas de... ¿Tienes ceviche peruano? ¡Anda, hijo! Y un clamatito, pero así de clamato. Y lo más de Corona Light. Con la chancla pata de gallo. Y la chancla pata de gallo. La jabaína. Exacto. Mira, mi niño, ahí está. Mira, como... Disfrutando de amor. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. No es como que tuviera una pandemia en sus manos. En esos entonces... Bueno, vamos a ver cómo lo felicitó el señor Andrés Manuel López Obrador a este Hugo López-Ecatel en su nuevo jale de asesor presidencial en temas de salud. Como que ya lo agarran cuando estaba yendo. No lo dejen ir. No, ¿sabes qué? Es cuando se le suelta el pico. La bucha. Sí, sí. O sea, cuando ya se va... Como que está muy controlado en la mañana. Bueno, controlado es un decir. Acá decir que habla con Perito Juárez del Mundo de los Muertos. Pero lo que le pasó cuando los reyes de Suecia. Ajá. Eso lo agarraron cuando estaba... Ah, sí, sí, sí. O sea, a mí se me hace que como ya lo agarran así como fuera de cancha. Ahí le preguntan así los... Sí, tuvo... Ah, es que no les pasa el micrófono. Es lo que dice... Chucho tuvo que dar ahí la contención ese día de los reyes. Sí, que no quisieron subirse al tema y luego... ¿Por qué? Y luego Chucho luego... Por unos temas de horario. De horario, de horario. Oye, pero va a salir ahí con los güeros. El señor presidente. Sí, va a salir un programa muy importante. Pero que no son neoliberales los gringos. Estos no, estos no. Hay un programa de CBS. Ah. CBS. Que se llama 60 Minutos, 60 Minutos. Conocido, conocido. Y va a salir licenciado, lo van a entrevistar. La versión mexicana se le echaba el hermano de Ruiz Gili, ¿no? ¿Aquí? ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿En serio? Juan Ruiz Gili, sí. Ah, sí, no sabía. ¿Ve nada? Él se echaba acá. Pues la versión gringa es la chida. Y él se va a transmitir este domingo a las 19 horas, tiempo del este. ¿Cuál es el este? Ni sé. Yo siempre digo... El que no es aquel. Siempre hago como que sí. Digo, ah, muy bien. El que no es aquel. El presidente busca alternativas para que la entrevista también la puedan ver en español y se pueda ver también en México. Va a estar en YouTube, de todos modos. ¿No? Pero, pues, quién sabe si la... Ah, no han estado en español. Porque no hablan nada de inglés. No, no, no. Pero ni Hello dice, o sea... Oye, ¿y 60 minutos sí durará lo mismo con el señor presidente? Pues igual que se va a decir tres palabras. Pues ya ves que cuando él ve 31 minutos dura dos horas. Dura dos horas y media. No, imagínate. Estamos en 60 minutos con el señor Andrés Manuel López Obrador. Very good afternoon. Ah, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Interesantísimo análisis del licenciado. Y luego le preguntaron que qué me ha sido lo más tite. Qué payaso eres. Lo más tite. Le preguntaron, oiga, señor presidente, ¿qué fue lo más tite que le pasó? Y dijo que tlahuelí el pan. Digo, muchas cosas tristes que han pasado en este sexenio diario. Tiene de dónde agarrar. No. No sé si. No sé si se más mete la mano y saca una tragedia. Y que sale barato. ¿Te acuerdas de esas? Esa estuvo muy cañona. Había videos, ¿te acuerdas de que estaban ahí huachicoleando? 2019, ¿no? Estaban huachicoleando combustible. 2019. 137 cristianos se fueron ahí. Sí. Pero es que era cuando le agarró el huachico el que fue cobre. Luego, luego. Sí, 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 iba entrando, sí. Iba entrando. Y le declaró, o sea, eso que parece que es agua, es combustible. Sí. ¿Qué querías que pasara, carnal? O sea, digo, los muertitos Inri y ellos. Pero, o sea, está brotando petróleo, gasolina ahí. Y luego uno, me voy a dar un cigarrito, ¿verdad? Híjole, dije, un descalcito. Pásame unos, pásame esos Montana. Pásame los Montana. Pues, cabum, güey. Sí, 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 sí. 137 personas. Ese, para él, o sea, se puso sentimental. ¿Ah, sí? Se puso serio, dijo, pues, para mí fue ese. O sea, sí sentí bien gacho, dijo, sentí bien feo. Sí. Me puse, ¿cómo? Me puse tite. Me puse tite. Me puse tite. Sí, que fue lo más tite. Sí, pero por, o sea, digo, la cosa es que fue al principio del sexenio. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Y el tema es que. De tu tite, ¿de cómo dices? ¿Eh? De cómo dices. Me puse tite. Ajá, bien chiplecillo. Sí. Oye, y luego siguió con lo de. Ay, que divulgaron el. El expediente. El expediente Salinas. Sí, ya es, ya es. Bueno, el de. Ya la traen. No, no, no. El dijo ayer. Ya están, ya están. Ya están en. El dijo ayer antier que no era personal. Entre tú y yo. Ah, no, 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 por favor. Bueno, no, 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 o sea, es súper personal, pero ahorita ya es, ya es franca bronca, eh, o sea, porque ya Salinas también en la mañana sacó el segundo aniversario de la IFA, que lo decíamos antes ayer, y dijo, ¿ustedes no creen que es un fracaso? Y le sacó una cobertura de noticias, de hechos, de hechos, noticias. Ajá. De cómo esta madre, pues no, esta aeropuerto. Luego ni son exagerados los de hechos. No, pero luego en la mañana. Por eso no ve usted otro canal. No ve, a Radio Fórmula. Que se va a otro lado. ¿Qué anda viendo ahí hechos, güey? ¿Qué anda viendo hechos ahí? No me has mal informado. Medio hechos. Medio hechos. Oye, mal hechos, güey. Desechos. Mal hechos, mal hechos. ¿Qué anda ahí viendo ahí a Marlene en la mañana? No. Está desvelada ahí. Es bien temprano, son las cinco en la mañana para ver a Paco Sea. Pues sí, pues es que Paquito Sea siempre. Güey, yo siento, no conozco a Paco Sea en persona, pero siento que su aliento siempre huele a chicle de hierbabuena. A hierbabuena, ¿no? Sí. Puede ser, puede ser, sí. No sé por qué. Pero bueno, a esa hora todos tienen que estar chambeando, ¿verdad? No, y es que a ver, si tú pasas en otro noticiero, yo como digo siempre, es el mejor lugar para esconder un cadáver en MBS, pues nadie lo va a ver. Que por cierto en MBS ahí va a ser. Ahí va a estar el debate. Ahí va a estar el debate. A ver si así llega alguien. A ver si alguien los ve. Ojalá alguien se quede formado. No, ¿que se van a llevar la herradura? Pues pagaron una lanita. Bueno, no es que hayan pagado una lanita, pero se puso ahí a, obviamente se puso ahí a concurso. El INE va a pagarle. Ah, o sea, le dio la señal. Hay concesión, sí, sí, sí fue concesión. Ah, pero usted sabe dónde va a estar el mero debate. El análisis, el análisis. Digo, usted lo podrá ver, pero comprender, sedimentar, regurgitar, defragmentar y analizar, pues solamente en casa. Nada más en fórmula. Ahí con su apá. Ya me dijo Ricardo Muñoz que él va a venir ese domingo solo a cubrir todo. Entonces a ver si es cierto. A poner todas las cámaras. A ver si es cierto. No, yo ya, yo ya. Ya lo vi en la tarde arreglando el aire acondicionado. Yo ya quedé con Joaquín, yo ya quedé con Ciro, así de, ¿qué traigo yo? Así. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué traigo? Pero ya dijeron que se prepara el INE para la transmisión del debate presidencial en la herradura de la democracia. O sea, así se llama un salón de ahí del INE. Sí. Todo bonito. Donde siempre, el que tiene las plantas en medio. Les costó mucho trabajo nombrarlo, es el que está en forma de herradura. Mira, ¿qué crees? Tiene un planterío ahí. Pues ahí es donde siempre le metemos zapapos a Noroña. No, ahí duerme Noroña. No, Noroña ya hay abono esto ahí, es él en realidad. Karl Humphrey, de la Comisión Temporal de Debates, dijo que va a liderar este proyecto. Y la instalación no cuenta, perdón, no alterará la icónica mesa de madera del Consejo General, pero pues se va a encargar la productora que se llama Full Circle Media. La icónica mesa, es la mesa de la herradura, la icónica mesa, es de Bejuco o de Pilul. No, pero ahí es muy del INE, o sea, es donde presidía. Está bonito el lugar, está bonito. Está chido, está bueno, sí. Es donde presidía este Lorenzo Córdoba, que con él abrieron. Así es, ya va a ser el debate, ya se aproxima, mano, ya están listos también los moderadores, ya los anunciaron ahí. Vamos a un pequeño corte comercial y al regreso Mancera, Miguel Ángel Mancera, busca prohibir los celulares en casilla y Chihuahua lidera el primer lugar en tema de corrupción en todo el país. Esto después de el corte, usted no se me vaya, nosotros regresamos. Ya estamos de regreso, señora bonita, amigo de casa, en la radio de la república. A mí me gusta mucho la música de los viernes porque obviamente siempre está el guapacho, y lo está haciendo bailar. ¿Cómo son idiotas? ¿Qué barro? La seriedad. O sea, en estos micrófonos viene Silo Domingo, viene Joaquín López Oroga y nosotros poniendo cumbias y tomando al aire. ¡Ay, sí! O sea, se iban a ver el tarot poniendo cumbias y sirviendo. Con razón siempre se nos quedan viendo en la entrada. Sí, así como de, ¿qué trae en el diate, joven? Y yo, nada, nada, nada. Sí, el bacachito, el bacachito. Nomás se ve el crispeteo. Pero ¿de cuál vio me dijiste que te ha gustado mucho? El de belleza de cantina, ¿te acuerdas? No, no sé cuál. Ah, el del feo y las dos guapísimas. Sí, sé que sí, ándale. No, a mí los dios que van a me gusta son los de, y le mandan a los solos porque son amigos míos. Los Acosta, güey. Esos son los mejores, el, los chicos de la banda. Que, que los, los malandros matan a un, a un vato y la morra ahí llora al cielo, no sé qué. Sí, sí, sí. Y, y, y me trae un recuerdo especial porque, como el vato se parece tantito a mi papá, este, más bien es lo que, si, si tú le hubieras dado poder infinito a mi jefe, hubiera sido de los Acosta. O sea. Hubiera sido de los Acosta. Sí, claro. Sí, no, no, gabardina, piel, pelo ahí, así. Tú no serías ingeniero, serías, no serías ingeniero, serías. No, serías teclavista de los Acosta. Serías teclavista de los Acosta con tu mule. José Manuel Torres no tiene como. Tiene nombre, él tiene, sí, 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 órgano melódico. Así, arracada, crucifixo, y luego pelo así, enchinado, abierto. Ahí está, ahí está, Chumé Torres, güey. Ese sería yo si mi padre no me hubiera metido a la escuela de ingeniería. No me hubiera obligado a estudiar. Sí, no me hubiera obligado a estudiar. Y así sería de. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Esa, no, pantalón es skinny leg y luego y bota. No, no, yo lo tengo ya visualizado. No, te lo juro, yo me veo así. Oye, por cierto, Marlene, Marlene Stark de ahí de... Ahí está, ahí está, mira, así yo. Mira, ni más ni menos. Exacto. Nos acaba de escribir que siempre le estamos molestando y nunca le damos derecho de réplica. Pues ahí en tu programa, mi reina, nadie lo ve. Qué fea persona, eres como amigo. No, la queremos mucho, la queremos mucho. Vas a las 3 de la mañana, no sé qué horas va la publicita. Ahí está tuiteando sola a las 3 de la mañana. Están ahí con los camioneros. A las 4 y media de la mañana. También tú, güey. Abre la cortina ahí de imagen. Abriendo la cortina de Twitter. De imagen, sí. Están llegando los de la central de avances al Twitter. Están dejando el hielo allá afuera, güey. Échalo. Está el borrachito a final de avances. Y así, ah, perdón, ese pipí aquí en el local. Una disculpa. Es como ya está sacando borrachos, pero en fin. Hablando de sacar borrachos, Chihuahua. Chihuahua se convirtió en la entidad con más víctimas de la corrupción en el 2023. Según datos del Inegi, indican que el achirrión, 83.1% de los mexicanos. Vemos frecuentes los actos de corrupción. Así es, ya están normalizados. En Chihuahua se registraron 21.891 víctimas de corrupción. Seguido de Chiapas, Chihuahua y la CDMX son percibidas como las ciudades más corruptas. ¿Cuáles son las menos? Las menos son Querétaro, Yucatán y California Sur. Pues no es de ahí el... Pues sí, pero son vistos con menos corrupción. Ellos tienen otros problemas. O sea, sí, más bien es... Pero este control es de las víctimas de la corrupción. Víctimas de corrupción, sí. O sea, no de actos de corrupción, sino como que te hayan pasado a ti. Zacatecas tiene el menor número de víctimas de corrupción con 8.912 casos, pero la corrupción tiene un costo, porque la corrupción costó al país 11... 11.910.6 millones de pesos nomás en el 2023, hermano. El tema es que ya tenemos normalizadísima la corrupción. Sí, sí, sí. A pesar de que el licenciado dice... Y saca su bandera blanca, su pañuelo blanco ahí, y dice ya no hay corrupción, se acabó la corrupción. Es que no, hijos, cuando dijo que iba a acabar con el huachicol, es lo que más hubo ese año, aquí en estos micrófonos con Ciro Gómez, dijo que iba a acabar con el huachicol, y con Carmen Aristé dijo que no iba a estar ni un árbol. Y le dice, Carmen, ¿te acuerdas? Dice, ni un árbol, ni un árbol, ni una sola vamos a estar... ¿7 millones fueron cuántos fueron allá? Sí, sí, sí. ¿7 millones? Y contando. Sí, sí, sí. Ah, por supuesto que contando. Fíjese usted que hay una cosa que se llama la Academia Mexicana de la Lengua, que es como la RAE, pero mexa, ¿no? Pues yo creo que es su equivalente, fíjese usted. Sí, sí. Y entonces decidieron, señores, van a excluir del abecedario la CHE de Chumel, fíjate, y la Y de Jenny, ¿no es cierto? No, es Y de llave, Y de llave, ajá. Humel, ahora va. O sea, la doble L, ¿no? Era EY, ¿no? Le decíamos. EY. Digo, en mi... Era EY. Abuelo, cuéntese usted, cuando usted iba a la primaria en Piedraduna, no sé qué, cuando Cervantes acá, cuando Cervantes todavía no acaba el Quijote, este... Después de que hiciste la primera revisión. Es que a mí todo me tocó decir el abecedario, A, B, C, CHE, D. Sí, exactamente. A, B, C, CHE, D. A ti, Zapata, tú que tienes 25. Sí. Sí, la CHE. La CHE. Ajá. Y entonces ahora se reconocen como dígrafos, no como letras individuales. A lo que todo el mundo dijimos, ah, bueno, se nota que es viernes, no hay nada de noticias, ah, pues tú para qué, o sea, digo, con todo respeto a la Academia, ¿qué se llama? Academia Mexicana de la Lengua. Así es. Que ahí no es una taquería. Ay, ¿qué fue el nombre de taquería? Sí, ¿qué fue el nombre de taquería? Sí. Ahora va a ser, ajá. Humel Torres. Ahora van a presentar así como Humel Torres. Sí, sí, sí. Ya, ya, qué dígrafo me vi. Sí, mira, para que veas ahí. Ahora, el tema es que siempre este tipo de institutos como la RAE, como la Academia Mexicana, como que quieren meter ahí para dar noticias. Luego, y luego cambian, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le quitaron el, cuando empezamos en Twitter, que le quitaron el acento a solo? Ah, sí, sí, esto es verdad. Yo no podía con eso. Yo lo sigo poniendo. Yo también. Sí, sí. El solo con eso. O sea, el solo acento. Y yo, no, es que ya no. Y luego cuando le emitieron después la palabra tweet, T-U-I-T. Ah, es verdad. Sí, sí, o sea, como que sacan de repente y cocían, no, es para hacer enojar a la gente. Y ahora no es para hacer enojar a la gente, el chiquitolín este, el Mancera, que ahora quiere, no, que quiere prepararla, busca prohibir los celulares en las casillas. Fíjate que, híjole, mano. Pero, o sea, entiendo. Yo sé que Mancera tiene muchos pecados ahí y tiene muchos fantasmas ahí en el armario, pero esa sí se la voy a conceder. ¿Por qué? Porque ese se me hace, mira, esta técnica que usan muchos, aunque digan que no, pero lo usan muchos de. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. Vota por fulanito y vemos. Mándame la foto de que sí votaste. Mándame la foto de que votaste. Y está buena esa. Y no cuesta nada, ¿eh? No cuesta nada. No. Hay una mesita, votas y vuelves a agarrar tu celular. Tienes toda la razón. Sí, porque así le hacen así de, este, ni tengo que votar por la candidata y mandame una foto con usted ahí para voto. Y ya le doy su quinientón. Y le doy su quinientón. O no lo corrió del trabajo. Sí. O se caucea con el puesto. Exactamente. Sí, sí, sí. Esa no está mala, míralo. Pues no está mal, pero ya no alcanza el tiempo. ¿Qué? Ya le dijeron a Mancera. Pues mira, puede ser, pero ya en esta ya no, mi hermano. No. A ver si para luego. También, Dios, se hubiera ocurrido antes, hijo. Sí, mira el Funko Pop de. De George Clooney. De George Clooney. Sí, sí. Pero el tema es que, sí, sí, tiene razón. Porque muchos así le hacen, así le hacen mucho sindicato. Sí, sí, sí. De cuando estaba la maestra, ¿te acuerdas? Sí, pero tengo el clip, ¿no? ¿Me cabe el clip de Mancera diciendo esto? A ver, échame. Échamelo. Y en esta visión que estamos planteando es que no se permita, que no se pueda introducir, usar en el momento de la votación ningún tipo de celular, de cámara o de cualquier otro dispositivo electrónico para efectos de tomar la imagen del voto y así hacerlo congruente con una disposición que ya existe, que es un delito, que es un delito electoral de aquella persona que ordene que el elector de evidencia, que le proporcione, que le entregue evidencia del sentido de su voto. Estas son las palabras de Miguel Ángel Mancera al, pues sí, tratar de... Proponer, proponer que se quite... Proponer, prohibir los solares que se han usado en las casillas, pero sigue en desgarrate allá en Campeche porque la Aya Sanzores solicitó la cancelarquesta. O sea, no es la Aya Sanzores. No, pues se equivocaron ahí en archivo. Es que se equivoca el archivo de... Exacto, ajá. Tiene una marcha programada para hoy que... Es que les encanta. Son viva daños. Son viva daños. A mí es el que corren, idiota. Son viva daños. Es como de... El que regañan. Ellos hacen los chistos. El que le marcan es a mí, güey. Aquí hacen todos lo que quieren. Sí, no, no. Aquí ya es... Sí, aquí es lo que es hoy. No, hombre. ¿Tú crees que tiene una autoridad aquí? La gerente de maquillaje, Andrea, viene todavía. Vayan a ir a revisar. Borracha, claro. Se viene todavía. Oye, ¿y por qué era la marcha de Slida? Pues mira, dicen que ella misma organizó una marcha para apoyarse a sí misma y luego dijo, no, muchachos, esos métodos no deben ser. ¿Ah, sí? Es que no, no, no. ¿Quién va a proponer una marcha para apoyarla? Ella era la que ponía tweets y luego ella misma comentaba. Sí, pues sí. Propuse eso en el Senado y luego... Y va a haber una marcha para apoyarla. ¿Quién crees que la ganan hizo? La pura espectro ahí, güey. Puro amigo de ella. Parece que está... Pero ahora dijo, no, no, se cancela la marcha. Pues sí. Pues sí. Mordeliva. Ahí está puro choque ahí. Ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Bueno, como ya nos vemos el lunes en punto de las tres de la tarde que tengas un excelente fin de semana. Y nosotros nos vemos. Cuídense mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!